En el final de la mesa de hoy vamos a mirar a Estados Unidos. Donald Trump, el multimillonario republicano, y Bernie Sanders, el senador demócrata, ganaron ayer las primarias de sus respectivos partidos en el estado de New Hampshire. Hoy más temprano, con el 90% de los sufragios escrutados, entre los demócratas, el socialista Sanders le sacaba 17 puntos porcentuales de ventaja a Hillary Clinton, mientras que entre los republicanos, Trump obtenía una diferencia similar con respecto al segundo, que era John Kesich. Fue el segundo escalón de las primarias que habían tenido hace pocos días, el comienzo en el estado de Iowa. Allí también había ganado Trump. No, no, claro, ahí no ganó Trump. Y del lado demócrata habían casi empatado, finalmente había ganado Hillary Clinton, pero con Bernie Sanders votando muy bien. Darío, tú eres el que está más cerca de estos temas, comentanos algo. Bueno, en realidad lo interesante acá es que se está dando algo bastante inédito en la política de Estados Unidos, que dos candidatos que podrían ser considerados, no outsiders, pero sí anti-establishment, son los que están acaparando titulares y que tienen chance de acceder a la nominación. Y que además da la casualidad, o digamos, la otra cosa de los interesantes es que son dos candidatos que son dos polos opuestos, ¿no? Recién yo veía, mientras estábamos en medio de la tertulia, teníamos acá puesto la BBC y pusieron dos carteles. Y ponían a Trump y decían, Giza Billionaire, es un multimillonario, después aparecía Sanders y decía, Giza Socialist, él es un socialista. O sea, eso creo que lo resume claramente. Sanders se autodenomina socialista en un país donde decirse socialista es mala palabra, como Estados Unidos, si bien es un socialista a la europea, es un socialdemócrata, es una persona que de alguna manera está sacando un discurso en contra de los... Wall Street. En contra de Wall Street, es un candidato que si bien es de origen judío, está en contra de las religiones establecidas. Es un candidato que está, diríamos, más a la izquierda del discurso bastante izquierdista de Obama antes de ser presidente. Y que además se financia, sobre todo con microfinanciamiento a través de redes sociales y demás, contra un candidato que es Trump, pero que no es el candidato del establishment republicano tampoco. Es un candidato que está imponiéndose por fuera de lo que los republicanos buscan y quieren, pero que es multimillonario y se financia su propia campaña. Es otra realidad, ¿no? Entonces, es interesante, lo interesante a prestar atención es que Iowa y New Hampshire son como las dos primeras elecciones primarias. En el caso de Iowa son caucoses, o sea, son asambleas que se reúnen. Y en el caso de New Hampshire es elección por voto directo. Y lo interesante es que los dos tienen carrera, eso es lo importante, ¿no? Porque, digamos... Es decir, estos resultados no son definitivos, ni mucho menos. Pero probablemente, por ejemplo, la performance de Bernie Sanders era algo que muchos analistas no esperaban, ¿no? No, no, no. Al principio, claramente, todo el mundo daba por sentado que Hillary Clinton iba a ser la candidata. Y esto da la impresión de que tanto en los republicanos como en los demócratas, que tienen solo dos candidatos, que son Hillary y Sanders. En el caso de los republicanos hay muchos candidatos. Lo interesante es que da la impresión de que esto se va a definir sobre el final. Es decir, es una elección primaria que no se va a poder saber quién va a ser el candidato hasta bien entrada las distintas elecciones. Ahora vienen Carolina del Sur y Nevada, que lo interesante para destacar es que son dos estados que son más moderados, si se quiere, con lo cual se supone que Hillary tendría más chance ahí que Sanders, y se supone que algunos de los candidatos del establishment republicano podrían levantar cabeza, ¿no? Veremos qué pasa. Sí, porque lo particular en este estado es que hay un porcentaje altísimo de votantes independientes, es decir, que no está alineado, lo cual da una tendencia bien interesante. Va a ser una elección bien interesante. Va a ser muy interesante. Realmente, yo no recuerdo una elección tan interesante. La Obama fue interesante porque, bueno, era el primer candidato negro, y además fue bastante inesperado cuando surgió Obama, ¿no? Da la impresión de que a Hillary le podría volver a ocurrir lo mismo que le pasó hace ocho años con Obama. Yo solo un apunte, lo de Trump. Pobre mundo si Trump llega a la presidencia. Yo soy... Sí, sí. Creo que, digamos, representa un sentimiento que muchos americanos, norteamericanos tienen, que, naturalmente, que puede existir en una democracia, pero cuando la mayoría de un pueblo adopta ese estilo y esa forma de ser, la democracia está en peligro, ¿no? Gabriel. Yo completamente de acuerdo con mi compañero Fernando Escriña. Yo lo dije... El coco vive y lucha. O sea, una de las cosas sorprendentes de la política de Estados Unidos, yo voy a decir tres datos nomás, es que alguien pueda estar a la derecha de Trump, ¿no? O sea, que alguien diga... Hay varios. Sí, estos candidatos son más conservadores que Trump. Está bravo, ¿no? Se tienen que esmerar, ¿no? Pero están. Es más peligroso el que ganó en Iowa, que además ganó trepado en el poder de los evangelistas, ¿no? Entonces, era muy bueno para el Partido Republicano que Trump, que es más moderado que la bestia que ganó en Iowa, ganara acá. O sea, ese es la... Y lo segundo es el tema de... Es muy complicado un país donde hay solo dos partidos que todo el mundo sabe que pueden competir. El resto de las opiniones... Pues Sander de socialista, ¿no? Es como los republicanos que dicen que Obama es comunista, ¿no? Bueno, sí, está bien. Ellos dicen porque tienen esa cabeza que no les crece una flor, es el desierto de Arizona. Pero no es la verdad. Ahora, y lo otro es la increíble cantidad de plata, ¿no? En las internas de un estado como New Hampshire, los republicanos gastaron 77 millones de dólares. 77 millones de dólares en las primarias de un estado. Entonces, es muy difícil hacer política ahí, ¿no? Muy complicado porque tenés que ser como Trump. Sí, mi reflexión muy breve es... Ya lo he contado alguna vez acá. Tuve varias semanas en Baja California, que es un estado fronterizo del sur de California. ¿Con México? Sí, en México. Y vi la famosa pared, The Wall, esa wall que Trump quiere hacer más larga y más alta y más ancha. Y ahí siempre... O sea, una cosa es verlo, otra cosa es que te lo cuente, y una cosa es estar ahí, tocarla, ¿no? Y vos ves cómo Latinoamérica choca contra esa barrera, y del otro lado hasta los jardines, ¿no? O sea, los jardines del otro lado de las barreras son todos perfectos, y acá es una cosa caótica, que tenés el tema de las drogas, el tema de la trata, el tema de la inmigración ilegal, y todos los problemas que América Latina no ha sabido responder. Y bueno, yo no creo que es poniendo barreras más altas que eso se va a responder. Entonces, nada, cuando hablan de subir más las paredes, nada, estoy en contra. Dice uno de nuestros oyentes, Germán, si ganan Bernie Sanders y Donald Trump las primarias, o sea, si ellos terminan siendo los candidatos presidenciales, demócrata uno, republicano el otro, seguramente va a presentarse Michael Bloomberg por otro lado, como independiente, y les va a ganar a los dos. No creo que les pueda ganar, pero sin duda va a votar muy bien Michael Bloomberg, y además es otro candidato que tiene mucho dinero para financiar su campaña. Sí. Fernando Skriniak, Gabriel Mazarovich, Daniel Superviel, Darío Klein, gracias por acompañarnos en otra de estas mesas. Gracias a ustedes. Feliz carnaval. Feliz carnaval. A trabajar, señor. ¿Todos trabajan hoy? Sí, sí, sí. Todo bueno. Y ayer y anteayer, igual que vos. Ah, bien, ¿eh? Bueno, pero que había la posibilidad de tomarse los feriados, ¿por qué no? Hasta la próxima, entonces. Gracias. Noticias vienen ahora con Nicolás Batalla, y después seguimos en Perspectiva hasta las 11. Gracias. 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 Gracias.